Las personas que se encuentran presentes por medio de este line me imagino que están presentes por dos motivos. El primer motivo me imagino que puede ser que el Servicio de Rentas Internas la semana pasada les haya realizado una linda notificación, ya por un cruce de diferencias. El segundo motivo me imagino que es para poder aprender y conocer algunas partes del tratamiento sobre el sector de transporte. Para este evento se han invitado a dos personas que son profesionales y a la vez de quienes yo he aprendido mucho. Tenemos a Susana Noriega y también tenemos a Maribel Ramírez. Cada una de ellas se va a presentar y nos va a contar sobre su experiencia que tienen con el sector de transporte. Susana, bienvenida. Maribel, bienvenida. Por favor. ¿Cómo estás Marlon? Buenas noches. Maribel, buenas noches. Querida audiencia, muy buenas noches. Gracias. Primero que nada, Marlon, honrada de que nos permita participar en esta noche en un tema bastante, bastante trascendental en estos momentos. Un tema que tiene una regulación muy particular, muy particular de parte del Servicio de Rentas Internas. Bueno, como el Servicio de Rentas Internas a ser un ente regulador, se encarga pues de controlar todas las actividades económicas. Y una de las que más énfasis le ha puesto y le sigue poniendo es el tema del transporte. Sí, efectivamente, como tú lo indicas, desde la semana anterior, los comunicados del SRI hacia la mayoría de contribuyentes de este sector han llegado sin parar. La idea, pues precisamente, con la gentil invitación de tu parte y con la colaboración de mi estimada colega Maribel Ramírez, es poder darles un poco de luces el día de hoy, uno que otro tip sobre este tema. Maribel, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto verte. Qué gusto, Susy. Muy buenas noches. Marlon, buenas noches. Querida comunidad contable, emprendedores, gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Tributarios Ecuador. Muy honrada, en realidad, como dice Susy, de estar esta noche con ustedes compartiendo un gran tema. Y como siempre digo, nosotros nos movemos al ritmo del Servicio de Rentas Internas, porque ellos nos dan una notificación, nos dan una comunicación y nosotros decimos, ok, hay un semáforo en nosotros que dice, algo está pasando. Y precisamente eso es lo que nos mueve a nosotros como comunidad. Los chats empiezan a surgir preguntas, dudas, consultar qué es lo que está pasando, qué tengo que hacer, cómo puedo responder al Servicio de Rentas Internas, qué es lo que estoy haciendo mal para que Rentas Internas me esté dando este tipo de comunicaciones. Bueno, esas pequeñas dudas lo vamos a ver a continuación, Susy. Gracias, Marlon, por la invitación. Gracias a ustedes por tener este tiempo para poder compartir sus conocimientos con la comunidad contable. Realmente es un agradecimiento a usted y a cada uno de ustedes también comunidad contable que nos observan desde cualquier parte del Ecuador. Sí, listo, comencemos. Gracias, gracias, Marlon. Sí, comunidad contable. Como les indicaba al inicio, el Servicio de Rentas Internas, pues siempre ejerciendo su función controladora, estableció a partir del 2017 cambios puntuales y específicos para el sector del transporte. El sector del transporte era uno de los sectores con alto nivel de informalidad en el manejo del tema, lo que conllevaba pues a una evasión, una evasión fiscal bastante alta. Entonces, el Servicio de Rentas, a raíz de eso, pues determinó que ya era hora de empezar a controlar esta actividad económica, como ha ido controlando pues poco a poco el resto de actividades económicas, ¿no? A partir del 2017, creo que fue por febrero o marzo, cuando se empezaron a, cuando se emitió la primera gran, creo que fue la primera resolución sobre el tema, siempre de la mano con la ley de transportes y con las entidades encargadas del control de los transportistas, como es la ANT. Uno de los principales cambios y el más fuerte y de mayor impacto fue que se estableció que todas aquellas personas, entes naturales o jurídicos que requerían o se querían seguir brindando el servicio de transporte como tal, debían estar cooperados. Cooperados quiere decir que debían pertenecer a una cooperativa de transporte. Y a partir de ahí es que se obligó a todas las cooperativas de transporte a entrar en una reestructuración interna, primero, para poder cumplir con las disposiciones del servicio de rentas internas. Si mal no recuerdo, fue la ANAC 295, en esa época, que fue la que permitió los lineamientos generales a seguir. La ley de transporte terrestre, en conjunto con las regulaciones también de ellos, los que quedaron excluidos fueron los de servicio urbano y los taxis, perdón, servicio público y taxis. De ahí se incluyeron los de transporte terrestre, de carga pesada, los de furgonetas, de transporte escolar y empresarial. Entonces, ese fue el inicio, el inicio de los grandes cambios para el sector transportista. Maribel, tu experiencia con el tema. Así es, mi estimada Susy. Pero, ¿cuáles son esos puntos que nosotros debemos de tener en cuenta como contadores y debemos de saber manejarlo y gestionarlo durante los meses de declaración? Porque recuerde que el servicio de rentas internas maneja datos históricos de nosotros, de nuestros contribuyentes. Entonces, ahí empieza a recalcar ese gran semáforo para nosotros de cómo es lo que vamos a trabajar con este sector. Si bien es cierto, nosotros siempre nos dedicamos a que nuestra declaración de retenciones de impuesto a la renta, nuestra declaración de impuesto al valor agregado, esté correctamente cuadrado, como sabemos decir, que nuestras compras, nuestras ventas estén totalmente registradas. Pero hay un punto clave que es cómo yo debo de identificar esas ventas que realizo como punto de emisión para que el servicio de rentas internas sepa como tal que yo soy un punto de emisión cuando presento mi anexo transaccional. Porque obviamente esto va más enfocado para los que son obligados a llevar contabilidad. Cuando nosotros hablamos del formulario 104, conocido como 104, la declaración del impuesto al valor agregado, este es algo muy importante porque decimos, bueno, las compras que realizamos la debemos de poner que soporta crédito tributario, no soporta crédito tributario, ahí empezamos el dilema. ¿Cómo yo lleno esos campos? ¿Qué casilleros debo de poner? Pues bien, si bien es cierto lo que es transporte, 0%, por lo tanto, yo jamás voy a poder devengar un crédito tributario si no manejo ninguna otra actividad. Por ende, mi declaración de las compras van a ser en el casillero 502, donde no soporta crédito tributario. Directamente ese gasto lo cargo al IVA que se carga el gasto y voy manejando ya un control y un poder sobre cómo voy registrando mis gastos o mis costos. Adicional a eso que al momento de yo registrar la venta como punto de emisión, hay algo que se nos está escapando y que precisamente el servicio de rentas internas lo toma muy a consideración, es el tipo de documento que yo registro para poder cargar mi ATS. Aquí hay un punto tan importante que es, por ejemplo, nosotros siempre cuando hacemos una venta, el tipo de documento maneja el código 18, pero para lo que es el punto de emisión, tiene que ser el 370 como tal. Y eso nosotros no lo hacemos, no lo controlamos. Entonces el servicio de rentas internas cuando hace sus comparativos, porque por algo nos ponen códigos y nos ponen registros para nosotros poder llenar la información y darles a ellos precisamente algo claro. Y si encuentra diferencias es porque nosotros no colocamos, no llenamos los casilleros correctos para este tipo de información. Entonces, ¿qué es lo que se viene aquí? Digamos que el contribuyente tiene más de una actividad. Voy a ponerlo desde ese punto de vista, Marlon, que el contribuyente no solamente se maneje a lo que es la actividad de transporte, sino más bien que tenga más actividades. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de tener en cuenta? Que mis otras actividades están bien con tipo de documento 18 en mi anexo transaccional, pero lo que es como punto de emisión tiene que en tipo de documento estar con el código 370 y 371, porque obviamente son los tipos de documento que manejan las operadoras y los puntos de emisión. ¿Por qué? Porque esto a mí me lleva ya a los servicios de rentas internas, ¿qué tipo de transacción estoy realizando? Pero si yo, al momento de registrar estas ventas, solamente lo dejo catalogado como 18, que lo manejamos de manera general, no especifico y no clasifico, Susi. Entonces, se viene ahí la gran diferencia que yo voy a tener en mi declaración de IVA, del formulario de impuesto al valor agregado, y mi anexo transaccional, porque obviamente no va a coincidir. Eso es lo que te puedo decir con respecto a mi ATS y mi declaración del formulario del impuesto al valor agregado. Maribel, muchas gracias. Entonces, Susi, hay una consulta, o si no, Maribel me la puede contestar, porque yo cuando comencé en esta parte yo tenía muchas dudas. ¿Cuál es la duda? Que normalmente, ¿qué es el punto de emisión? ¿Qué es lo que sucedía? Cuando uno recibe una factura, ve el nombre de la cooperativa, y luego en la parte de abajo normalmente está el nombre de la persona natural, y de ahí indica el punto de emisión. Y realmente no sabía a quién se realizaba el comprobante de retención, lo que son las empresas que son agentes, al nombre de la empresa, al nombre de la persona del punto de emisión. ¿Cuál es su punto de vista con respecto a eso para poder evitar ese tipo de inconsistencias? Excelente, Marlo. Por ahí empecemos, que es el punto de partida cuando recibimos la factura. Dice, bueno, ¿y a quién hago el pago? ¿A quién hago la retención? Ahí viene una rima. Pago y retención al punto de emisión. Porque obviamente nosotros estamos observando en la cabecera el nombre de la cooperativa, pero debemos de tomar en cuenta que esa cooperativa ya dio un permiso al socio para que opere como tal, para que facture con su RU como punto de emisión. Entonces, esa es la consideración que nosotros debemos de tener cuando vamos a realizar un pago y una retención. A que si la operadora ya dio ese permiso para el punto de emisión, obviamente va a estar en la parte inferior, donde va a llevar el contenido punto de emisión y va a estar el nombre del socio que tiene el permiso para tal. Hoy el día es tan claro que hasta el número de placa del vehículo lo ponen. Entonces, son controles que ya se van haciendo más estrechos para saber con qué tipo de contribuyente es el que yo estoy tratando, con qué permisos el contribuyente tiene para poder operar este marco. Una pequeña retroalimentación nos indica Solange, que por favor puede repetir los casilleros que se están utilizando en el formulario. Y también Diana nos hace consultas si es que en el ATS se pasa todas las ventas del punto de emisión. Por favor. Claro, en el ATS debe de hacer constar todas las ventas porque recuerde que para él, el punto de emisión esas ventas son ingresos grabados y tiene que ponerlos como tal. El tipo de documento que nosotros estábamos mencionando, Solange, son el código 370, que es el que le estaba mencionando, que es justamente donde habla para lo que es con el RUG de la operadora, factura el socio, o sea, como punto de emisión. Entonces esos son los campos que nosotros debemos tener en cuenta en el ATS para poderlo presentar. Muchas gracias. Susana, no sé si nos va a indicar algo adicional también. Básicamente hacer énfasis en el tema del operador, del socio que factura. Como bien lo decía Maribel, empecemos por ahí. Y como tú indicabas este marco, sí, efectivamente en un inicio cuando se vieron estos cambios, existía esa confusión de a quién le hago la retención y a quién le hago el pago. O sea, a quién es, pero como también indicaba en un inicio, todos los transportistas que querían o deben vender el servicio de transporte debían ser cooperados. Entonces, como bien lo indicó Maribel, la cooperativa ya le dio la autorización al socio. Entonces, cada socio se convierte en un punto de emisión de esa cooperativa. Por eso es importantísimo que cuando las personas recibamos una factura de transporte, leamos la cabecera y al pie de la factura. Porque muchas veces, a veces las ponen arriba, otras veces ponen abajo los datos del punto de emisión del socio. Y para evitar inconvenientes, leamos bien la factura para determinar. Porque hay cooperativas que te facturan como la cooperativa, sin ningún socio, sin ningún punto de emisión. Porque también eso, eso es lo que está permitido también. Entonces, para evitar tener un conflicto de a quién le retengo, a con quién estoy tratando. Entonces, recordemos siempre que una cooperativa puede facturar el servicio del transporte como cooperativa como tal. Cooperativa de transporte es el camioncito S.A. O puede facturar la cooperativa, el socio, a través de la cooperativa al que esté debidamente cooperado y afiliado. Entonces, en ese caso, el socio, Susana Noriega, que tiene 001, su punto de emisión 013, número secuencial 4522, pero es la socia autorizada a facturar de la cooperativa el camioncito S.A. Entonces, recordemos siempre, esos dos puntos importantes, que la cooperativa de transporte puede facturar como él, como cooperativa sola, o puede facturar con socios a través de la cooperativa. Y con eso, tenemos claro a quién retener y a quién hacer el pago. Así es, también hay otra confusión muy grande. ¿Por qué? Porque Maribel Ramírez, sin ser cooperada, factura transporte y ya decimos, oh, está facturando nuestro transporte y tenemos que retener. Esa es la duda también que se da mucho en los grupos. Y no, si Maribel Ramírez no tiene la actividad, o sea, podrá tener la actividad de transporte, pero no está cooperada, no podrá facturar ese transporte 0%. Tiene que facturarlo con el 12% como tal. Esa es otra cosa que también pasa muy a menudo, porque nos facturan transporte y nosotros decimos, ah, ok, código 310, pero no. Tenemos que ver que ellos pertenezcan a una operadora y que tengan la actividad como tal, ¿no? Prácticamente sería como un servicio logístico lo que realizaría la persona o la sociedad, no sería el transporte. Así es. Tenemos una consulta por parte de Liliana. Cualquiera de las dos, por favor, nos puede ayudar. Para emitir una factura electrónica o emitir facturación electrónica, ¿quién debe sacar la firma electrónica? ¿El socio o la compañía? Mira, este Marlon, en el tema de facturación electrónica es algo que aún el Servicio de Rentas Internas no lo ha manifestado al socio como tal. Hoy en día dependen de la operadora para ellos poder facturar electrónicamente, pero ahí vienen las controversias, porque las operadoras no les van a entregar la clave y la firma para que ellos puedan facturar. Por lo tanto, si ellos van a facturar y la operadora les facilita la firma electrónica, está bien, pero quien la solicita es la operadora. Bueno, con respecto a lo que tú habías indicado anteriormente sobre el servicio logístico, prácticamente este servicio, como ya no es una persona, no está cooperada, por favor, me ayuda si estoy equivocando mi criterio. Si esa persona no está cooperada, prácticamente tendría que facturar un servicio logístico y este servicio debería grabar IVA, ¿o me equivoco? Sí, Marlon, es correcto, porque la resolución inicial es clara en el sentido de que solamente serán considerados transporte como tal todas aquellas cooperativas que tengan la autorización de la Agencia Nacional de Tránsito. Si la cooperativa tiene la autorización de la Agencia Nacional de Tránsito, yo tengo mi camión, me afilio a esa cooperativa y facturo como transporte grabado con tarifa cero. Si yo no estoy afiliada o, perdón, no estoy cooperada, que es el término correcto, con ninguna empresa o cooperativa de transporte, mi servicio de transporte es movilización logística y será grabado con tarifa 12%. Y me tendrán que retener también, pues, el agente de retención considerando el 2.75% por servicio. Pero yo no puedo facturar con tarifa cero ni pretender que se considere como transporte, porque la ley es clara en ese aspecto. Solamente serán considerados transportes aquellas cooperativas que tengan la debida autorización de la Agencia Nacional de Tránsito, que es el ente regulador del transporte aquí en el país. Tenemos otra consulta. Nos están lloviendo las consultas. Creo que nos quedamos atrás 12. La cooperativa debe colocar en formularios y en el ATS las ventas que realizan los socios desde los puntos de emisión o solo en el formulario. Marlon, también lo tiene que registrar en el ATS. Precisamente ellos lo registran con el código 14, las compras en el ATS, en cambio, la operadora. Para eso vamos a tener que hacer un taller, mi estimado Marlon, para lo que es ya el llenado del formulario, de llegar a tener... Llenado del formulario, llenado de ATS, mi querida Maribel, porque eso es un... Es todo un proceso. Vamos a programar para más adelante, que pase lo de estos formularios 125, que la gente se está locando esta semana. Vamos a programar un evento para tratar de solucionar directamente algunos casos. Lourdes, ¿cómo le va? Tenemos una consulta. Ella nos indica cuál es la recomendación que usted le daría a aquellos que le están dando un plazo de 10 días por parte del Servicio de Rentas Internas o de las diferencias que está detectando. Precisamente tienen la opción de solicitar una prórroga en el caso de no tener toda la información. Están en su derecho de hacerlo. El Servicio de Rentas Internas es quien aceptará o rechazará. Pero más que eso, si tengo toda la información de manera ordenada, debemos de dar contestación inmediata. Pero obviamente, nosotros somos así. O sea, tenemos esa pequeña manifestación, digo yo. Solamente cuando nos notifican queremos ver que tengamos todo en orden y todo al día. Y eso pasa en lo general. Pero lo más recomendable es que trate de hacer todas sus hojas de trabajo para que pueda presentar esa información. Y tiene todavía tiempo para poderlo hacer. Nos están consultando, ¿qué ocurre con la cuota administrativa? ¿Cuál es el tratamiento de eso? ¿Si debe ser facturado o no? La cuota administrativa, todo depende de cómo se, de la estructura inicial, es decir, de los estatutos de cada compañía, de cada cooperativa, compañía de transporte. Las cuotas, las cuotas son los ingresos de las cooperativas y de las operadoras. De las operadoras. Entonces, dependiendo si la empresa es considerada una cooperativa con fines de lucro, sin fines de lucro. Pero ya depende de cómo legalmente esté estructurada la parte, las escrituras o los estatutos. Maribel, tu opinión al respecto. Las cuotas administrativas tienen que ser, o sea, 0% facturadas. Pero si la empresa en sus estatutos, reglamentos internos manifiesta que estas van a ser controladas con comprobantes de ingreso, donde van a haber el control secuencial y van a tener todo el control como tal, está permitido. Porque justamente donde yo hago el resumen de todos estos ingresos es en mi declaración anual. Entonces, no tendría problema si lo llevo en comprobantes de ingreso numerados, registrados, controlados. Porque precisamente de eso se trata, de este tipo de cooperados, ¿no? Donde yo tenga un control de todo lo que percibe la empresa como tal. Y Solange nos consulta, siendo así, estas que son facturadas, ¿en qué casillero iría del formulario 104? Precisamente eso le comentaba. Si lo pone, si usted lo lograba con 12%, iría donde normalmente lo pone. Pero lo que es el sector transporte, siempre este tipo de información lo va a colocar en el 403, que es el 0%. Pero si no, iría donde normalmente usted registra los ingresos. Si la cooperativa realiza actividades de encomienda, ¿esta sería grabada 12% o 0%? Las encomiendas están grabadas con el 12%. Te pongo el caso puntual, que casualmente lo conversábamos, te recuerdas, Maribel, hace unas dos semanas, de las, ¿cómo se llaman? De estas grandes empresas que hacen envíos. Inicialmente empezaron como envíos, ahora también hacen transporte, transporte, porque ya la gente empieza a mandar cosas mucho más grandes. Entonces, cuando tú envías cosas grandes, te lo consideran como transporte, tarifa cero. Pero si es un sobre, una encomienda, un paquete pequeño, es considerado tarifa 12. Ojo, pero como dijo Maribel, vean los estatutos, de acuerdo a cómo está estructurada la parte legal de constitución de las operadoras. Eso es muy importante también, ¿no? Así es, Susi, porque muchas de las veces queremos facturar lo que no tenemos en ningún lado, ni siquiera como actividad, pero lo queremos poner ahí como recurrente. Si bien es cierto, si usted quiere hacer algo ya como actividad, tiene que justamente hacer una reforma de estatutos, tiene que buscar las bases legales para poder ya ampliar y poder hacer las facturaciones que necesita hacerlas. Pero hasta entonces no lo haga de manera habitual. Empecemos a regular eso, porque también queremos facturar lo que no podemos. Bueno, en este caso, Lourdes nos consulta que ella también ya envió una carta a servicios de rentas internas. Imagino que Lourdes está en la parte de, como es de, en la parte de Azual, creo. Y ahí creo que no la aceptaron. Pero me imagino que lo que son cartas en servicios de rentas internas no están aceptando. Creo que la información sería por medio, de forma electrónica. No sé qué opina usted. Correcto. Justamente por motivos de los que estamos viviendo, todos lo están aceptando de manera electrónica y todos los cambios se vienen por la recepción como tal. Pero si no le están, si ya le rechazaron, es porque justamente no hay la base sustentada el por qué va a pedir una prórroga. Porque justamente cuando uno va a pedirlo, tiene que buscar bien su base legal para poderlo hacer. Porque no le puedo poner, no voy a cumplirlo para presentar la información y necesito más prórroga. Pregunta del millón y vamos con las dos últimas preguntas adicionales, últimas. El aporte que reciben los socios, perdón, el aporte de los socios es un ingreso grabado o un ingreso exento para la cooperativa? Desde el punto de vista de los socios es grabado. Para la cooperativa no. Ojo, aquí hay que considerar algo y complemento lo que tú bien acabas de indicar, Maribel. El aporte para constituir el capital de la operadora es aporte de capital. Una vez que ya ha constituido el capital, el resto que los socios de las cuotas mensuales ya es el ingreso de la cooperativa, son sus ingresos operacionales. Por lo tanto, son ingresos grabados. Pero volvemos al punto, ¿cómo está constituida la cooperativa? Si está constituida como fines de lucro o está constituida sin fines de lucro. Listo, voy a estar leyendo porque hay bastantes consultas también, ¿ya? Dice, ¿cómo se debe tratar lo que corresponde a un seguro de carga? Es decir, cuando la carga es asegurada y los clientes pagan por ese seguro. ¿Existe algún tratamiento sobre ese caso? Marlon, la pregunta que hace, ¿qué tratamiento tiene que dar? ¿Cómo qué? O sea, ¿falta más en la pregunta que está haciendo? Sí, indica sobre el seguro de carga. Me imagino que es una compañía de transporte que toda la carga es asegurada. Y ese, digamos que seguro, también se lo cobran a los clientes. No sé, creo que falta más información sobre ese caso. Sí, falta más información porque en todo caso, si es que ya tiene ahí el seguro de que lo tiene que registrar como tal, le hace la debida retención, 322, si mal no recuerdo lo que es el seguro, para poderlo registrar como un gasto. Es una consulta medio extraña. ¿Qué debería hacer si los accionistas no entregan a la compañía las facturas informativas del punto de emisión? ¿Cómo se debe proceder? Oh, Marlon, eso sí es algo bastante delicado porque precisamente en el ATS también presentamos ese tipo de información. Y la obligación de la operadora como tal está monitorear y controlar cada uno de sus puntos de emisión. Aquí no significa que quiera o no quiera entregar. Tiene la obligación de hacerlo porque la operadora confió en este contribuyente para poder entregar parte de su responsabilidad al darle un punto de emisión. Por lo tanto, este contribuyente debe de presentarme a mí la factura informativa todos los meses con la suma de todo lo que él ha facturado. Pero esto ya va a depender del control que el contribuyente como punto de emisión lleve. Porque muchos dicen, no, yo mejor le hago la factura por cada una de las transacciones que realice. También es válido. Otros dicen, yo hago el resumido durante el mes y le presento. También es válido. Todo es como usted se realice. Pero de que la presenta, la debe de presentar. Y que la operadora debe tener el control total de ellos, por supuesto. Porque tiene que estar monitoreando que no me falte ninguna, que estén debidamente anuladas porque en los expedientes, en los archivos que cada una de las empresas tienen que estar de forma consecutiva. No me puede faltar ninguna. Eso es algo. Esa es la responsabilidad más grande que cada uno de ellos se comprometen mutuamente porque ahí es un compromiso de ambas partes. Bueno, y para finalizar, nos hacen una consulta también de facturación electrónica. ¿Puede la compañía facturar electrónicamente y los puntos de emisión de los accionistas seguir físicas? Sí, le comento que se está facturando electrónicamente y se están haciendo de manera física precisamente porque la operadora no facilita la firma electrónica para que los puntos de emisión lo hagan de manera electrónica. Entonces, seguimos con lo que es la facturación física. Lo importante está en la información que presentemos mensualmente, lo que nosotros reportemos al servicio de rentas internas en el ATS, en el registro. Si no soy obligada a llevar contabilidad en el registro que yo tenga de ingresos y egresos, que lo tengo de tener de manera muy controlada, muy minucioso para cualquier tipo de inspección. Así es, correcto. La operadora factura electrónicamente sus propios ingresos. Los puntos de emisión son los que facturan, pues, de forma manual. Mientras tanto. Vamos a tratar de, más adelante, próximamente, por favor, estén pendientes de las publicaciones de la página y tratar de hacer un evento ya con mayor material, con mayor, un taller prácticamente práctico sobre este tratamiento para cada uno de los emprendedores contables. Sí, Maribel, muchísimas gracias. Susana, también muchísimas gracias. Palabras de despedida, por favor, para la Comedia Contable. Mi estimado Marlon, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, estimados emprendedores, colegas que están ahí siguiendo a Tributarios de Ecuador. Están pendientes de cada una de las novedades y noticias que nos tiene Marlon. Siempre nos cautiva con cada una de ellas. Hoy día salió el formulario 125 que lo va a entregar el día de mañana, Marlon. Sí, el día de mañana tenemos un Facebook Live con respecto al formulario 125. Me estará acompañando el ingeniero Roberto Subía y de la misma forma también hace, como en los nuevos cambios que han habido en este momento. No olvidar a aquellas personas que la obligación se trasladó para el mes de octubre, ¿sí? Con tranquilidad, por favor, ¿ya? Así es, este Marlon. Mi estimada Susi, un gusto compartir contigo pantalla una vez más. Un abrazo grande y a todos buenas noches. Gracias, Maribel. Marlon, una vez más, gracias por la apertura. Sí, efectivamente, es un tema que nos quedó sumamente corto. Como tú bien dices, después más adelante podemos organizar. De hecho, trataremos de hacerlo con tu auspicio, como siempre, manteniendo a la comunidad contable con toda la información actualizada del SREI, de compañías. Bueno, con todo eso, que es tu gran aporte para la comunidad contable, para los emprendedores y, pues, para todos los que queremos. Me incluyo porque yo todos los días, como siempre digo, todos los días se aprende algo. Voy a tratar de estar mañana en tu Facebook porque ese 125 nos enloqueció hoy a todos. Gracias, Maribel. Buenas noches. Gracias, Maribel. Gracias, Susana. Nos vemos con todos ustedes el día de mañana, ¿sí? Bendiciones a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.